Hola que tal a todos, cometeriquita y chero, estamos en un nuevo gameplay de Bioshock Y continuamos, lo habíamos dejado en el capítulo anterior Que hemos quedado por entrar aquí, que era como una tienda Bueno, tienda entre comillas, había un loco que nos dio El arritmita este, a ver si lo puedo... Mierda ¿Eh? Ah no, la cámara no, esto El lanzagranadote este Y si no lo dan, ves por algo Vamos a cargar todas las armas por si acaso Bueno, esto no tengo muchas balas Y esta desbloqueé un nuevo tipo de bala, pero no tengo Me voy a poner... ¡Eh! Tenía como... Ah, mirá, dos tipos De fragmentación y de proximidad Bueno, vamos con pistola Ahora no tiene... Ah, deposito mis armas ¿Esto? ¿Qué hice? Pirata concentrado ¿Me llevo todo? ¿Esto no? Todo lo que me pueda llevar me sirve Acá no hay nada ¿Eh, botiquín? ¡Uh! Me están dando mucho botiquín Nada Uy Uy, esto me huele a combate ¡Eh! ¡Hostia! Me acabo de... Me acabo de equipar vida No te creo Me acabo de equipar vida No te creo Te guardan en el sitio Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué susto! Cámara de mierda Me cagué todo loco en la cámara esta ¡Ay! Que se abrió algo atrás Toma Me lo llevo ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma Electrificado Porrata Ven pelea Vamos pelea a mano Toma Toma ¡Vas a! Te lo trucuto guacho Ah no Ya sé que le puedo tirar Eh Incineración Diana de cámara de seguridad Toma Ahora todas las cámaras Lo van a pegar ¡Uh! Casi me matan ¡Hostia! ¿Que este no muere más? Muérete de una vez Hostia que compro Vea No, no Botiquín 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 Que me sirve mucho ¿Dónde está el cabrón? Este es un jefe Parece Ojo, ojo, ojo ¿Y este? Eh, pero ¿de dónde me sacan tanta vida? Toma Este tiene que morir A la mierda Pitch Wicking Ah, él era Pitch Wicking Lo derroté ¿Y este ratón? Toma Pero ¿por qué quitan tanta vida estos locos, boludo? Están demasiado vidas, boludo Muérete 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 Muerto Muerto otro El arma esa me pega una banda ¿Eso qué? Panel de cierre de seguridad ¿Cómo? Desactivar el arma No, no Ya, paso, 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 paso Acá no me ve ningún coso, ¿no? Uh, ahí viene Necesito eléctrico Cayó, ¿no? Piratear ¿Por dónde viene el líquido? Ah, vale En teoría no debería ser tan difícil Hackear este O a lo mejor sí A ver, uno hacia abajo Necesito uno recto Así Uno de estos Ahora uno Uno de estos justamente Y otro hacia abajo de estos Y estaría ready Listo Está hackeadísimo No sé cómo iría de vida Pero bueno Eh, el Telacto Fast Parte 2 Instalado Uno, uno, uno Hackealo, hackealo Pero bueno Quédate quieto, maldita máquina Vamos a piratear esta Voy a poner una de esta aquí Me faltaría Esta aquí Bueno, ya que tengo de esta Una hacia abajo Me serviría bastante Uno de estos Esta aquí Y necesito otro Hacia abajo Ahí está, ahí está Está ready Triángulo Los bots de seguridad Pirateados serán tus aliados Y atacarán a tus enemigos Vale Ahí está, ahí está Esperá Toma Déjame piratearte ¿Por qué no me deja? Ataca, ataca, ataca ¿Por qué no la ataca? Ah, ya está Uy, que me ve la cámara Tengo que piratear esa cámara Voy a ir a por la cámara Voy a piratear esa cámara Esa maldita máquina Hostia ¿Y esto en qué momento? ¿Esto se romperá? No, no, no creo La voy a piratear ¿Sale desde dónde? Ah, vale Necesito una hacia abajo Una de esta Ya que estamos Vamos a poner una de esta Una de esta Y otra hacia abajo Ahora con los rectos Me sirve ya Necesito una de esta Y ya está listo Listo Saqueadísimo Toca para tener una pista Si te has quedado pillado No, no, no No me he quedado pillado Un botiquincito ¡Ah! Como la maldita máquina Vamos, vamos a que lo hackeamos Vamos a piratear este también A ver Necesito uno hacia la derecha Esto es justamente Bueno, pero si lo pongo aquí mejor Vamos a jugar uno de estos Unos rectos Otro recto Otros a la derecha Necesito A la verga Estoy jodido Este me ha servido bastante Este igual Ah, no se unen esos Bueno, entonces este Necesito Este aquí Y uno hacia la derecha Y este aquí Ahí está Se unió todo Hackeado Porrata Y no queda ningún enemigo, ¿no? ¿Visto lo visto? No Continúo acá Recuperaré mis armas Ahora sí Ahora sí, guacho Se escucha un bicho por ahí ¿Y esto qué es? Mejora de arma Aumento de daño de pistola Aumento de daño de ametralladora Frecuencia de tiro Aumento de daño De la escopeta Prefiero de la escopeta Bro, bro, bro Uh, la escopeta estaba pegadurísimo ahora Quiero la pistola igual Como voy más Bastante más de bala de pistola ¿Qué lo puedo llevar más? Pistola, prosentila y pistola Eh, ¿y esto? ¿Esto qué es? Ametralladora Ah, esto se descongela Toma Ah, me da munición Me sirve, me sirve Acá hay muchas cosas congeladas Esto no se descongela Terminaron mejoras de arma ¿Será que había más mejoras de arma por ahí? Yo no me di cuenta Como hay cosas que todavía no sé para qué sirven Puede ser que se me haya pasado una de esas Acá nada Un poquito de bala Y más bala Y estoy escuchando que se ríen Pero no No veo por dónde ir Acá no hay salida Aquí tampoco No, pensaba que se iba a tener que abrir esto Pero no Pues nada Subimos Sigo escuchando el ruido ese Pero no No sé para dónde agarrar Eh, ¿y esto? Ah, no Mejora genética no Mirá, botiquín Acá hay para comprar Bien, pero si tiles Ah, pero de pistola Hostia Qué susto me dio ¿Será que por aquí tengo que ir? Pero ¿por dónde paso por aquí? Debe ser por ahí Esto se quemará Parece que no Eh, se cerró Y este no se abre porque está congelado Ahí está, mirá Ataca, ataca, ataca Puma Qué carajo acá me pasa Acabo de registrar un televisor Botiquincito Ese es lo que murió quemadazo Vale Registrar Todo lo que haya aquí me sirve Como la navecita está todavía No sé cómo era para bajar Eh, ¿y esto? Ah, dólares No parece que haya nada importante Un bicho colgado Y nada más Parece nada importante Igual se escucha un ruido ahí Me extraño Ah, eso es mierda Bueno, pues nada Dios Ahora sabemos que podemos descongelar las puertas Aquí tenemos esta Esta, esta Mira, aquí hay otra ¿Me sirve? Se abre, que se abre Va a la mierda Va por culo Money No sé que tiran A veces datos medio raros Pero bueno O sea que A nadie le importa quizás Nada, nada Vamos a yo Esto se descongelará A ver acá No sepa que mierda Me hacen descongelar eso Acá hay una de estas Ok, cuerpos Tenía money Todo lo que sea money Me sirve Que puede comprar Ahí va Y la puerta se puede abrir Uy, uy, uy Escucho gente Bueno, esta está abierta Esta está abierta Creo que todas las puertas Se las abrí Porque tenían las de abajo Nada más No, no tenía que haber ocupado eso Bueno, no importa Me falta esta Y esa Abrimos Toma, toma, toma Muerto Hostia Cuidado que es el del lanzaraná Como de la bomba Palmaste Muerto Uy, tiró una granada Money Ganada La cajita no tenía mucho que digamos Me gustaría que me digan Donde están los objetos Alguna habilidad o algo así Me dan poco de bala Bastante vida Esos diarios ni los leo Pero bueno Todo mierda la vacía Y una caja fuerte Que ojalá A la mierda Ojalá Este bastante Top Uno de ahí Y poner eso Bueno, ya está Estoy jodido Estoy jodido ya Nada, nada Hostia Pega duro Necesito uno hacia abajo Nada, estoy jodido otra vez Qué asco, tío Uno hacia abajo Uno hacia abajo Uno hacia abajo Uno de estos ¿Cómo? Bueno, uno hacia abajo Aquí Este aquí Este aquí Uno hacia abajo Uno hacia abajo Uno hacia abajo Uno hacia abajo Uno de estos Uno recto Solo uno recto Y estaríamos Abrir la caja fuerte Loco Bueno, me dio bastantes cositas Una proyectil de este Incluso Es que pegan más duro Esos proyectiles Y bueno Me falta Solo esto Efectivamente ¿Cómo? Ahí va Hay que bicharraco Estar acá Acá hay película Porque si están Si están Están esas Mierda Estas cintas Pues se me está Hackeando el sistema ¿Qué carajo es eso? No puedes abandonar Fonten te encontrará ¿Cómo? Sí Que se joda Fonten Tú no jodes a Fonten ¿Cómo un recuerdo? Obviamente Tuvo como un Mini recuerdo Extraño O algo así Similar Toma Bueno Acá ya puedo continuar Como si esto se descongela De una vez Ah, no me pongan Esta música Vuelve Más miedo Nos vemos más adelante O sea que voy a ver A atrás Por fin Parece Ah, pasamos Guarida de contrabandistas Pasamos de nivel A ver dónde carajo Llegamos ahora Guardando el contenido Por favor No apague el sistema Vale ¿Veis con pistola? Aquí la puedo volver Piratas Ah, patatas fritas Piratas fritas Barrita energética ¡Bue! ¡Qué verga! ¿Y esto? Esto es rompible, ¿no? Uy Muy sospechoso eso No, no Otra vez no Esas músicas asquerosas Acá nada Acá tiene un punto de respawn Gua, yo miro todo Todo lo que Esto que verga es Intercambio de No, no Registrar Sí, carrillos Un basurero No, no tiene nada Gua, caí Hostia Toma, toma por culo Te pirateo por rata Gua Casi la clavo Pero a la primera Loco Faltaría uno Hacia la derecha La verdad Ah, pero si ahí hay uno Bueno, este Tranquilamente Puedo ponerlo ahí Este aquí Me faltaría Este justamente No, ahí no Ah, qué rabia Este aquí Y uno más recto Y estaría hecho Y listo Me voy a comer Al auricular Listo Eh, puedo registrar aquí Una Ya está Mierda vacía Un botiquín Uy, ¿eso? Ah, patata frita Bala Alcohol Un diario Y toda mierda vacía Uy, ese tenía cosas Gua, quedé loquísimo Puma Tan loco estoy Y sigo bebiendo encima Bueno, ahora ¿Para dónde ir? Mira la mano Esa Una mano extraña Ajá, y ahora no sé ¿Para dónde agarrar? Creo que para acá abajo Creo que de acá No vinimos, ¿no? Ya, yo sigo bebiendo A la mierda Nah, voy a ir por rachazo Empedísimo, ve Objetivo cumplido La plataforma De submarinos Oh, vamos a conocer a Atlas Un objetivo Abre la escotilla Te has divertido Pero ya basta Si pulsas ese botón Descubrirás Lo que significa Realmente ser Mi enemigo Uuuu O sea que este loco No se lleva bien Con Con ¿Cómo es este man? Con Con Atlas Porque si me veo Con Atlas Somos enemigo De Andreu O Adreu Acá nada ¿Cómo que no puedo Pasar para acá? Ahí está la escotilla La acabo de ver Nada 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 La abrimos Que mierda A esta no es la escotilla Pero ya casi Pero ya casi estamos ¿No? Esta es Es esta Antes de agachar un Vistazo por aquí Bueno, la mía es Spoilear Tengo miedo Mira, mira, mira Ahí va uno ¿No se ve nada? ¿Quién irá a buscar? Esto está tan oscuro Ojalá tu amigo Pudiera alzar la vista Y verte Quizá Pueda salvar A ver Ojalá pudiera salvar Mira, 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 mira Hostia ¿Y eso? Hostia No, vámonos A la verga de aquí Abre, abre, abre Uy Maldita rata Ven, ven, pelea Ven, pelea Muerta por rata Hostia Pegan bastante duro Esto ¿Muerto? ¡Vumá! Todo capa Uf Fue, la música Te pone re nervioso, boludo Un poco money Un poco money Un poco money Mientras no me venga Un bicharraco de esto Ya voy, ya voy Ya voy Hostia ¿Y este? ¡Ah! ¡Vumá! A dormir, vete ¿Se transportó ese? Guay, hay algo Quiero entrar ahí Toma por culo Todos los objetos me los llevo Cargamos La puta que te parió Que cagazo, loco Me alabro y me metes rebardeando Que se vaya Joder ese A otro lado Aguante Atlas Que no vino Cubriendo hasta ahora Joder Estoy re nervioso, boludo Arcadia Mejora tus armas En un terminal De power to the people Oh, que cagazo Me acabo de llevar recién Bueno, a ver Que se abran las cotillas Botiquín Un botiquín Balas Uy, respawn No me gusta nada eso Ya Ya Podrías construir Un bárbaro Las puertas Toma Hasta el aire que respiras Corre a mi cargo Jardín de té Pues respira hondo Así luego podrás recordar Como sabe Uy Uy Acaba de haber un gigantón De esto Porque está eso Tía, casquillo ¿Qué es eso? Mira, bala Nitrógeno, oxígeno Un arma No, acá hay de todo Casquillo Un muerto Que me dio Bastante moneda Un objetivo Dirigirte a la estación De metro Vamos a para ahí Pues entonces Uy, la música Te vuelve loco Este juego es una locura Mira Más perdigón Uy Uy, uy, uy Corre, corre, corre Corre, corre Hostia Esto no Esto sí Película Que carajo Se escuchó como que iban a abrir una puerta Pero no la abrieron Ahí hay un cabrón Ahí hay un cabrón Dios mío, se escuchan la espalda Acá hay un cabrón Acá hay un cabrón Ah, se transporta Qué asco Me dio su dólar Entonces Hostia ¿Y usted? Nada bueno Mientras no me ataque directamente Yo llevo esto Cabrón Ay, que viene a por mí Me está poniendo muy nervioso Este juego Da mucho susto Toma Un tiraco que te llevas Le quito mucha vida Con esta pistola Como lo enganche De vuelta Mirá, mirá Estas cajas Normalmente tienen cosas buenas Acá nada, nada Para arriba nos vamos Hostia Acá está Cabrón Me hizo cabrón Uf ¿Cómo? ¿Qué tiró? Fue al man este Mirá, mirá Hostia Ahí está Ahí No viene de frente El cagón Ah, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos a cabrón Palmó, palmó, palmó Payaso Pegaba durísimo igual Por acá no caí Era Listo Mejora genética No Acá hay bastante mierda Mira, bro Se ve la ciudad Para afuera Canadá Botiquincito Y la música Asquerosa Esta Bala Y esto ¿Qué pasa si les saco Una foto De esto, eh? Ah, pues nada Vamos a hacer la pitola De momento Escucha una música Muy turbia Toma 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 Te voy a palmar De un tiro Llevo todo ¿Me llevo todo? ¿Dónde está la rata? Toma Viene en la mente Toma por culo Toma Tiraco Te acaba de llevar Que sin bala Si no Muerto Como un listoncito Paso, paso, paso Acá no me pega ¿No? Espérate, espérate Acá hay cosa espectacular Ya lo voy a Partir Al arma Esta Toma Toma por culo Piratear Esta de hecho Me sirve aquí No, me lo dijo Redhacker Suya Pirateo A unos niveles Necesito Uno hacia arriba Este justamente Y uno de recto Y estamos Ready Listo Hackeadaso Por rata ¿Esto qué es? Nitrógeno líquido El nitrógeno líquido Es especialmente efectivo Contra blancos vulnerables ¿Quién es? ¿Qué carajos es esto? Bueno, no sé qué es Pero bueno Me llevo un botiquín Hostia ¿Muerto? Por rata Esto no abre Este sí abre, ¿no? Uh, cuidado Si sirvieras Limpia Ah, bueno No será la más inteligente Se comió su propia Trampa No, juega Esto que no se puede Uh La comí Pero bien comía Entonces me hago oscuro Porque si no Estas mierdas me van a hacer palmar Ah, sí Se rompen Tengo que mirar aquí Como si le pegase Un crack Ahí va Ahí va, mirá Oh, oh, oh Cheto Si esto se abre es por algo Mira, la banda de cosas conseguí acá Hasta una escoba Uh Cheto Era un gato durísimo Duraceo el gato Bueno, ahora Nada Esta es re difícil Automático Toma Como era difícil Lo puse en el automático De la verga Creo que tengo tres de esos automáticos Gasté uno ya Continuamos Ojo Uh Muerto Hostia Cuidado que hay un Hay un man con No veo donde está el arma esa Pero hay un arma esta Que te recaga el tiro Perdigón Be full Pues subimos Rapture metro Ya estamos en el metro casi Hostia Ojo, cuidado Acá hay gente Ah no, man Acá hay de todo Si me tiro acá Por donde subo después Ah, vale O sea Lo casi murió sola Vale Una jeringa No parece haber más ¿No? Uf La ermita esa La está reiviendo No sé No sé Donde me estoy metiendo Pero donde me estoy metiendo No es muy bueno Que digamos Vamos a seguir el camino Mejor Si no Oh, por acá está el arma Ah, ¿dónde está la camarita? Maldita cámara ¿Dónde está? Ah, está aquí arriba No puedo piratear Listo, se descompuso Ahí está el arma Mira Hostia Piratea, piratea No, entonces la reviento La reviento Hostia Toma por culo La tenía que reventar Porque si no Moría Un tornillo de acero Pokémon Fueras bebidas Tiene esto, loco Uh Un grandulón Hostia Soy loco Chetadísimo No, voy a ir acá Voy a ir durísimo Toma Toma Papu No, me calzó Una piña Cuidado, cuidado Cuidado Vamos a darle duro Toma Toma Hostia Me morí No, joda Ya estaba muerto El bicho ese No hay para comprar aquí Curar El bicho este Estaba muerto Que te parto Toma por culo Tengo que ir con todo Tengo que ir con todo Igual voy a hacer lanzagranada Primero Ah, ahí está el bicharraco ¿Y esto? No, mejora genética No Ahí está el bicharraco Oh, por culo Palmó, ¿no? Fuá No quiero cosechar Pero Ya fue No me queda otra Después de todos estos bichos Son malísimos Me da muchos puntos Mirá Tengo una banda Como vuelvo a ver Uno de esos De Adam Voy a subir Mucho nivel Acá nada Acá está esto No sé Qué carajo Me acabo de llevar Pero algo me llevé Acá tendría que haber Algo de estos De Adam Uah, se abrió algo No, salió Un humo Muy extraño ¿Por culo? ¿Muerta? Camarita de mierda ¿Esto? Ah, no Munición no Wow Que tal vez Siche El perdigón poderoso Listo No quiero más nada El perdigón eléctrico De los zarpados Ah, este no abre Encuentra Chuli Ah No me deja ni Volver No me deja ni Volver Pero a quién Le estoy hablando ¿Podrías conseguir Un ejemplar De rosa Gálica? Busca en la bruta Consigo un espécimen De rosa Un espécimen De rosa Uy, ¿este? ¿Qué onda vos? Toma Si te viene la mente Crack Que sin bala Vamos con la tonton Puto money Todos los que tengan Estas ratas Me sirven Ojo Muerto uno Nah, el que se transporta La rata esta Uh Gracias No, que prenda todo fuego Me da lo mismo No, beber Bueno Beber no era la idea Pero bueno Hostia Esa no era la idea Y acá no puedo pasar Entonces ¿Para qué mierda vine acá? No entiendo ¿Para qué vine acá? Hostia Por culo Y ese no era Ese no es El portador De esta mierda De esa habilidad Mira, mira Si sigue quediendo Ese no es Esto nada Me dio un botiquín Me voy a comer esa granada Esa granada No me la iba a comer No El botiquín Bueno Ya está ahora Por aquí Hostia Acá hay una Una camarita Che Listo ¿Dónde habrá lo de Adam? Veneno nada Hostia Muerto Queda uno todavía Potenciar Ranura libre Las cámaras de seguridad Y las tarretas tardan Más en verte Salas de aquí tú No, para estos bots Estoy mamadísimo El tema son Los grandulones Que todavía son más fuertes que yo Mira, acá hay de todo ¿Esto qué es? Piratadora automática Me sirve Munición perforante Perdigo un explosivo Me sirve ¿Y eso qué? No sé que agarré Pero algo agarré Agarré cosas bastante zarpadas Continuamos nomás entonces Hostia Olean, diva Nada, nada Ya empezó el arma esta Vamos por culo Ah, y otra Ah, ahí está la otra Esta la había reventado Muerta Y esta como Maldita mierda Muere, muere, muere Listo Sí, porque si no Me van a terminar matando Está Y ahora esta Otra vez la muchachita Pero como Ahí está, listo, listo ¿Cómo? A mí no me va a joder Muerta Llegan cuatro balitas, che Un poco Un poco de tiquín Un poco de mierda Comida aquí Nada por aquí Uy, uy Escucho un gordo O sea, un grandulón De estos Tía, está lleno De esta mierda Voy a registrar No, me están dando muchas cosas Este es un grandulón Poderoso No hay uno cualquiera Este Tengo que volver para atrás Uy, su Madre Maldita mierda de arma Ah, por culo Qué susto, loco Maldito susto Que me llevo por ahí Una kerosene Y voy a escopeta ya Porque O sea, si va a venir el gordín El mamadísimo Registrar Registrar, nada Por aquí es, ¿no? Hostia Ah, la flor Claro Tenía ni idea ¿Dónde salieron estos? Ah, por culo Ah, ahí está el otro Pero muérete, cabrón Ya, decí que tengo dos balas nomás Money, money Yo tengo vida hecha, ¿eh? Deme vida, cabrón Que no me dan vida Que estoy que palmo Voy full, full Pero de vida no ¿Y este? A este le deja vivo Tampoco Otra mierda es esta Mira, aquí está Yo sí que medio pete Lo que veía No veía bien Mira, por acá anda uno Como, en toda la cabeza Pero, cabrón ¿Cómo aguantan tanto, boludo? Da un tiro en la mente, boludo Que aguanto tanto Con la escopeta encima, boludo Como, vámonos de una Sin miedo al éxito Uf, al fin Dejamos la florcita Ah, por esto La envié, la envié Que no se parta nada, boludo Ven a mi despacho Reúnete con Longford Que tengo justo lo necesario Para recuperar el verdad De este bosque Tía, escritorio ¿Y esto? Renuna libre Baldosa de alarma menos Y una baldosa de sobrecarga menos Cuando piretee Vale Muchas mejoras, ¿eh? ¿Y esto? A ver aquí ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la loca esta? ¿Por qué me pone tiempo? No me pongan algo Así no, boludo Que me pongas tiempo Ah, y esto es bueno ¿Pero a tiempo de qué me ponen La ratata? Este no se abre Se pondrán todos malísimos Voy a ir de una Porque Mirá toda la seguridad Que tiene la ratata Guau, mirá esto Acá es miniatura Pero fijo Acá es miniatura Por si las moscas Después veré Qué mierda pongo en miniatura Pero Eso no estaría mal La verdad Ojo Este es Longford Mira Lo hace palmar Palmo Por favor Mira, mira, mira ¿Qué hice? 9, 4 5, 7 Esto no me hace nada, ¿no? Lo robamos Pero hasta la vida Uh, lanza granada Nuevo arma Lanza pepo Me agarra el lanza granada Y voy a poner Me voy a poner aquí Una miniatura zarpada Tenemos acá Así hacia abajo Con lanza granada Miniaturón Tenemos aquí Bueno, supongo Que se habrá sacado bien Si no, pues nada Vamos a ir con la pistolita Vamos a lo utilizar todo primero Antes de abrir eso Que si no Después nos cagan Yo no quiero que me caguen Yo tengo que inventar Objeto Me sirve Esto No, esto no ¿Cómo era? 9, 4, 5, 7 9, 4, 5, 7 Esto es 7 9, 4, 5, 7, ¿no? Toma, pago Una llave Llave de la feria Ah, Longford está viva Central, Mystic, Control Tiene un objeto de rosa gálica Para confirmar mi análisis Agua destilada Un poco de clorofila Y enzimas extraídas De la apis melífera Ajá Tiene un objeto múltiple Pulsa para ver Pestaña de objeto Para ver todas las partes A ver Del objetivo Y elegir cuál es activa La flecha Vale ¿Cómo? No entiendo nada Vale, no sé Produce un vector Lazaro Carajo Llego a esto Pues acabo de tener Balas perforantes, ¿no? Ah, pero no de la pistola Uy Mucho cabrón Ok, sin bala Muerta Alto loot Cuidado que acá tiene más seguridad Que en... Ah, la puta madre Ah, compremos Compremos Como el loco El perdigón, ¿no? Café Cuidado, cuidado Cuidado Ahí hay algo Ah, sí, se transporta No, 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 no Así no se puede Y menos si no tenés bala Ven para acá, cabrón Ahí se pone un oro Nada, ahora sí que Voy a partir esto Listo Gluteamos tranquilo Clorofila encontrada Tío, tío, tío Ojo, cuidado ¿Qué me hace falta, eh? ¿Qué enfermera? ¿Qué cámara? No entiendo nada Dispara, dispara algo Toma un por culo Toma tóxico Ah, boludo Dormí de uno Ah, dormí Este no abre ¿Por qué no abre? Boludo, acá va a venir un grandote esto Acá va a haber más cosas Jeringa Tío, cuidado ¿Dónde está la maldita cámara? ¡Ay, ay! Toma un por culo la cámara ¡Uy, algo me disparó! Van a echar la torreta Ah, acá está Maldita torreta La torreta para el lobby Compré un par más Casi vamos a estar Vamos a estar full Full dominado Ok, respawn ¿Esta mierda de los árboles qué? Ah, no, acá no ¿De dónde había venido yo? Me agarré algo Que no sé qué era De aquí vine yo ¿Esta se abre? No Obligado Tiene que ser para acá Vamos a mirar por acá Y si no Volvemos al principio Acá es donde estaban los códigos ¿No? Acá no me dispara nada No hay ningún objeto extraño Bueno, pues volvemos Pítalo, no tengo nada Ah, sí tengo 20 balas perforantes ¿Este qué es? No, esto no Acá nada Vivía algo brillado por ahí Pero nada ¿Por dónde mierda volvemos? Vean, una pistola Pues volvemos Nada, qué sé Ojo Dirígete a la feria agrícola Bueno, vamos a la feria entonces Ojo, cuidado Manita rata ¿Cuánta vida tiene este loco? Creo cual Ardida, ¿dónde estás? Ah, te moriste ya Quitan una banda de vida Los comunes Esa pistola Pega durísimo Teniendo munición Perforante o algo así Porque si no No se entiende Por culo la cámara Un mongosaurio Mira, ahí va, ahí va Ojo, pera, pera Vamos a ir con todo La lanzapepa Toma, por culo Toma, por culo Toma, por culo Acá vamos con todo Con nada Toma Maldita rata Ah Espera que cargue Y vuelvo Espera que cargue No, esto le voy a dar un pepazo Ah No, no Se vale eso No me gusta cuando Son así Me sirve Raruna De plasmido Desbloquea una raruna De tónico físico Ranura De Mejora de salud Me lleva una de esta Aquí Mejora de Eevee Me sirve Mejora de salud también Que más, que más, que más Pirata veloz Deleite de pirata Cada vez que logras piraterar Consigue un poco de salud Y de Eevee Cámara La bot, nutrición extra Los botiquines también te dan Eevee Me sirve La duración de la alarma 2.12 sobrecarga menos Los botiquines te dan algo más de salud Me sirve Ah, pero no No tanto Este me sirve Y voy a dejarlo así De momento Mira, tengo una banda de vida Ahora Mira, mira Tengo cuatro horas Las armas Vamos a ir con el Plastamierda Este Y ese es palmar Al rata este Ahí está el grandulón Que lo parto Grandulón No, a este no le puedo ir Ah, pues se murió solo No está el lanzador Nada Lanzador Nada Pero parto Al grandote ¿Y este? Uy ¿Qué onda? La pistola La pistola No, no Se viene a escopeta Vamos a ir de turísimo ¿Dónde está el lado? Mira, acá me voy a comprar Botiquines Pienso que estoy Vuelve cuando consigas dinero Amigo Uh Mira, me quemé igual No, pero ¿Dónde está el gordo? El parásito tiene la vista puesta en raptur Pará, pará El grandulón ¿Dónde está? Estaba atrás el grandulón, ¿no? Si no, no entiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón grande? ¿Quién te conoce, pa? Ahí está, mira Lanzas pepa Cargamos, cargamos Toma, lanza pepa A dormir, vete Y estos son muy ratas Así que Los voy a matar nomás Buah, me jode un poco Pero bueno Bueno, la próxima lo rescato O sea, me pongo a rescatar Sin más Ya he conseguido bastante ADN de estos Los próximos que toque Los voy a poner a raid y ya Que después No sé si me sirve mucho Rebe Me harán un final malísimo Porque creo que esta mierda Tenía dos finales Pero bueno Necesitamos sobrevivir Mirá la escopeta ¿Dónde estaba lo de Lo de la sangre? No me acuerdo ¿Dónde era Ah, aquí Otra nueva de ingeniería De combate Furecer el blanco Furece el blanco Y hace que te ataque El otro no seas tú Tallido sónico Creo un señuelo No Tuerde más tiempo No, necesito algo Los premios usan menos Ibi Me sirve este Ah, no Pero no Sobrecarga Menos baldoso Va, va Así voy bien De momento Ya había uno Pero bueno No tengo que ir para ahí Así que ¿Pero a dónde tengo que ir Cabrón? Me dice que por aquí Ah, por aquí Me crucé uno Que lo parto Vi uno que estaba silbando Pero Creo que era del otro lado Mira, mira, caja fuerte Y no es tan jodida Voy a poner Esta Ah, pues no Esta Esta aquí Necesito recta Recta Necesito recta Pa Aquí Y hasta aquí Necesito Esta Esta Hasta aquí Estoy súper concentrado Y esta aquí Listo A por culo Guay, me dio una banda de cosas Esto es la feria Farmer Market Un escopetón Jeringa vacía Batería Uh Recuerdos Como de una casa O no sé Pasé de nivel Feria agrícola Pasé de nivel Guacho Y será Será medio corto Este juego Porque si no Pasó de nivel Muy rápido Partida guardada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la feria agrícola Guacho Tuneo cadáver Muestra de encina Encontrada Estoy intentando llevar Un negocio Si quieres pasar tiempo Con mis abejas Pues tendré que empezar A cobrarte Por el placer Como vuelvas Talla Denu Denu Hostia Lo redormí Clorofila encontrada Hostia Calmate Guacho Ah No te tranquilizá Te me tranquilizá Me tranquilizá Guacho ¿Qué? Tú también Payaso No viene a bardear Ahí Uf Viene de proximidad Y aquí Para comprar Mira Una mierda Esta Botiquines También te dan Gran cantidad De Anolace Y me sirve Este Voy a comprar Botiquines Y jeringa Pues nada Me dice que vaya Por arriba Así que Ir por arriba Cuidado 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 Hostia Toma por culo Toma Toma Nada A dormir Rata Otro Grandulón Otro grandote Pirate automático Toma por culo Acabamos ahí Con todo Esto me sirve Y el bazooka Una minita De proximidad Toma Ahí está Grandulón Toma Ven para acá Que te parro Toma A dormir Vete Pokémone Pokémone Nada Te rescato Te rescato Te rescato Te voy a rescatar Me da un poquito Igual De Eevee Te has mostrado amable Con mis pequeñas Pero eres realmente nuestro amigo Sea como fuere Una de las pequeñas Tiene un regalo para ti Como muestra de nuestro aprecio Como ¿Cómo? Tenemos que ir a recompensarte Pero está dentro De un osito De peluche En un jardín De la recolectora Ah bueno Pero yo que sé Donde es eso O sea Donde es eso Ah basura Eso Que mierda Mira Un arma En un jardín Vale no sé No la encontré nunca Eso Otro Algo Ahí encontré Y ese es francés O no sé Es medio turbio Como apópulo Eh Las moscas de mierda Bueno bueno Malditas moscas Ahí está Mirá Mirá Bueno bueno Las moscas Que onda Ah bueno No tengo más No tengo más aquí Vale Acá tengo tres Y esto que ahorra Ibi Los plamidos Usan menos Ibi Me sirve este Y aquí Tampoco es que tengo Tampoco es que tengo mucho Malditas moscas Quiero una de estas Ranura de No Nube de insectos Esta es lanza Una criatura De objetos Con una descarga De fuerza Si esta insecto No estaría mal Infierno humano Por fuego Y inflige mucho más daño Cuando usa fuego Este me sirve Pero este que Ahorrador Experto pirata Segurata Al banco genético Yo creo que Arranada de físico De ingeniería Este Me sirve Me sirve Reduce la duración De alarma Toma regalo Esto me está dando Mucho regalo Ah ya está Malditas colmenas Esta Todo lo que tengo aquí Me lo llevo Por rata Está lleno de colmenas Mirá guacho Inoptizador Inoptizar Big Daddy Ah Mirálo Puedo pasar Hostia Por cuánto tiempo Puedo pasar Buah Compré No sé que compré Yo compré Nomás Ay la mierda Que lo he parido Ay que me comen Las bichas Que me comen Las abejas Toma Que pasa Vos Mirá la Tropecientas mil Abejas Mirá la cantidad Pasa Ya conseguí Lo que tenía que conseguir Creo Igual lo voy a lutear Hostia Que palmas Que palmas Crack Que te comen La abeja Que te comen La abeja Crack Listo 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 Ahora tengo que ir Para otro lado Para allá Me dice que tengo que ir Para acá Ahí conseguí todo ¿No? Uy Los re Dormí Los dos Vámonos 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 Si sé que tengo que entrar Mirá Son trescientas mil Millones de abejas Mirá No Está loco Más Mirá la cantidad De abejas Que están Ay acá hay Más Acá está Looteado Lo siento ¿Qué me falta Looteado? Sale de aquí Hostia que se viene Toda la abeja Toma cabrón ¿Qué me faltará? Para nada ¡Ah! Me caen las malditas Tú me has hecho esto Para nada Para nada Para nada Para nada No huyas No, no, no Dale Maldita rata Es muy molesto Eso No, no me da tiempo ¿A qué le tengo que pegar? Las abejas Más allá De la feria agrícola Producen las muestras de encina Ve allí Registra las colmenas Ah Tengo que Necesito de eso Agua destilada Producen mierda De esa Necesito más mierda De esa De encina A ver Nada por aquí Nada por allá Conseguí otra Me falta una Y me voy al pingo Que ya me muero ¿Cómo que cabrón asqueroso? Me falta una sola Creo A ver Mí, pete Me falta una sola Y estamos ready Falta una sola Pero no sé Cuál es Toma Tirito que llevan ahí Juega No sé cuál me falta Bolón Estas mierdas Aquí me faltará Lo conseguí Lo conseguí Me voy Me voy Me refuyo Me refuyo Aquí Déjenme Irme Ya Corre, corre Que me siguen 300 mocas Bueno, ahora Me hace falta El agua Destilada La forma La otra ¿Qué? Ah, mirá Esto caderno Lo había registrado Agua destilada ¿A dónde hay más? Corre, corre, corre Por aquí Encontrá Por culo Por aquí Voy a encontrar Agua de esta Supuestamente Dale, dale, dale Duro Lo llené A corchazo Toma, toma No te pego más Porque no tengo más Vale Hostia Pero bueno Se ha movido duro Man Pero muérete ya Durísimo el man Y hay un grandulón De esto Mira, acá hay otra De esta Tres de siete Copetita Agua destilada Otra más Otra más Otra man Agua destilada Feliculita Y hay un grandulón Por ahí Ya Lo acabo de ver A ver Vamos a ver La habilidad Toma Que va por ellos Ah, los ataca a ellos Ah, ahí está el cabrón Este de fuego ¿Muerto? ¿Esto qué? Ah, esto mejoraba La arma No sé que mejoré Objetivo cumplido Me falta la de clorofila ¿Cómo consigo la clorofila? ¿Esto viene a por mí? Pues pensé que venía a por mí Me había asustado Agua destilada Claro, ¿a dónde consigo la clorofila? Obten clorofila La fórmula de Vector Solución de clorofila Exploro Arcadia Y la feria agrícola Para obtener Intercambio y mejora Ah, vale Esta tengo las cuatro Aquí tengo todas Igual Me acabo de un Coso eso No, acá hay de todo Una nueva esta De todo de aquí Loco Ah, me encerraron Qué genial Qué palmo Cabrón Esto pasa por abajo, ¿no? Ah, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Hostia ¿Qué había acá? ¿Qué había acá? No sé qué era, pero Por ahí se escucha un grandulón Que me va a llevar una de estas Porque no sé si está controlado Parece que sí, ¿no? Ya Eso está bien Hay más seguridad que la verga ahora Necesito uno solo de clorofila Pero No sé cómo conseguirlo Acá hay algo Perdigón Nada Mandamiento Niki, mandamiento Hay otro más Escucha otro, bolón Me re en pd Escucha otro grandulón por ahí Evento, ¿y esto? Perdigón explosivo Lo crafteo A ver, vamos a ver el mapa Bodega ¿Qué tenía que verificar? Feria Arícola y Arcadia Feria Feria Arícola Bodega ¿Cómo va lejos esto? Un grupo de splinters La solución de clorofila De Langford Descubre sus guaridas ¿Guarida de qué? Splinters Mi viaje a Raptor Fue en segundo Oh, 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 oh El eléctrico, el eléctrico Y ahora esta máquina Listo Está bastante complicada Dice Van a que ver Bueno, me sirve igual No, ya perdí Porque ahí no pasa, ¿no? Hostia, casi me mata Automático y ya Por acá anda otro grandulón Metrol Arcadia Este cabrón, eh Es este, este No, no, fuego No quiero usar todavía Ven para acá, ven para acá Que te parto Ah, bueno, quedé sin bala Si no Dame tu clorofila Este no tenía clorofila Tenía una mierda Todo menos clorofila Se transportó uno ahí Hostia Ah Ah, ahí está el cabrón Ah, palmó Palmó solo Lo conseguí Cualquier gotera es mala Informa inmediatamente De cualquier charco de agua Ya puedes inventar El vector Lázaro Si es así Será mejor que vayas A un terminal Luke Inbel Luego vuelve al laboratorio Del Anfor Y echa todo el brebaje En el nebulitor Luke Inbel ¿Dónde está eso? Chucling Tendría que decir ahora Mira, agua desfilada O algo así Hostia Yo soy más inteligente Por aquí no había agua desfilada Digo Para tunear las armas Si pueden inventar algo Al ruidazo que hace ese bicho Parece una vaca Pero Más mutante Espera Mejora de arma Ahí estaba eso Lo de Mirá acá La cantidad de mierda Que hay ¿Eso campeón? Me llevo toda su mierda Agua desfilada O algo así ¿Dónde está la de la mejora? ¿Dónde está la de la mejora? ¿Dónde está la de la mejora? Puede Hay de todo acá No, no sé dónde está la de la mejora Voy a mirar el mapa Terminal Panel de seguridad Banco genético ¿Dónde está la de la mejora? No sé dónde está la de la mejora Pero este es palma Tío Esto no es la Cuidado con la vaca La tengo doméstica Pero Pero igual me puede joder Mira este creo que Invent Vector Lazaro Y bueno Ahí se salió Toma por culo Si, de hecho si Jua, ahora no sé Qué carajo es Ojo Miralo El ladro ese Qué genial Es un miedo también Pero Porque está bajo el agua Todas las maquinitas Nada, y ahora Están todas las maquinitas Aquerosas Voy a esperar un poco Hay un granulón Por ahí ¿Dónde, dónde? ¡Hostia! Ah, pero es bueno No va con las niñas Ah, me sigue Die de die Mira Pártelo Toma Qué pasa Crack ¿A dónde tenía que ir? Acá, ¿no? Que me haces daño Crack Volver a Arcadia Volver a Arcadia ¿Por dónde? Ah, aquí ¿Por qué los niños Tardan tanto en crecer? Comen y beben Como cerdos Sin dar nada a cambio Debo encontrar El modo de acelerar El proceso El doctor Suchong Bueno, en media horita Vamos a avanzar Bastante, creo yo ¿Y el granulón Viene conmigo? No No te resistas A lo inevitable A qué, a qué, boludo Corre, corre, corre Corre No, me están recagando A tira, boludo Un granulón Él es mío El granulón Es mi amigo Por aquí Yo corro Corre, corre, corre Corre ¿Muerto? El granulón no sé Si me sigue Pero bueno Ahora mismo Da lo mismo Pero igual Me siento más seguro Con el granulón De mi lado Es esto Es esto, ¿no? Ah, ¿no? Yo volvimos acá, mirá Desactivar la alarma A 20 horas Desactivo, desactivo Acá hay otro, mirá Me sirve Que sea mi amigo ¿A dónde carajo tengo que hacer algo, eh? Aquí arriba Que tengo el vector ese Por culo Eh, la escopeta, la escopeta No, no, no No, no No sé, no Usar La pistola Dos balazos Por palma Ah, pues no Bueno Un corchazo No No Va a ser mal, ¿no? Te prendo fuego Toma por culo Listo Un buen corchazo Y listo ¿Qué carajo está haciendo esto? Está viniendo el grandote Está por aquí Cierra la puerta Al laboratorio Ah, ahí está la puerta Al laboratorio Uy Que se cae a pedazos Al laboratorio El grandote es bueno, ¿no? Bueno, déjame pasar Carajo Uh, no tengo vida, che Cerramos puertas Ah Muerto Mira, mira, mira ¿Quién viene, boludo? No tengo vida Están re buggeados Los que quieren pura atacar Matad al parásito Cobre por minutos Necesito vida, boludo En grandulón atacará por mí Al lado de él Hostia ¿Y esto? ¿Qué es esto? Que sea algo eléctrico Ataca Ataca, grandulón Ataca, grandulón Se palmen todos juntos Ah, no mueren todavía Se quemó solo, boludo Que inútil Hostia, ¿y ese? Ah, este no le hace nada al fuego, ¿no? Carga Paga una bala, boludo ¿Qué hay un perdigón que te hace dormir? A dormir, vete A dormir, vete ¿Cómo? Necesito un botiquín, boludo Necesito salud, boludo Ah, está listo Cuidado que explota eso Mi vida no tengo Ah, bueno, respawneo ahí Si muero Que se abra esta mierda ¿Dónde hay vida? Tiene que haber vida por aquí Uh, acá puedo comprar botiquín Nueve Y de Eevee Uh, ahora sí, ahora sí Ahora sí me pongo de arma, boludo Una pistola de mierda y ya Yo tengo fichado sin vergüenza Ah, está el cabrón Tengo tres balitas más Véngala por mí Bueno, ahora necesito Otra ermita Que tenga más o menos bala No, pues esta no tiene Pues entonces Un escopetoide ¿Dónde va, frata? Y me mando yo, guacho Hostia ¿Y tú de dónde saliste? Ataca, ataca, ataca Ah ¿Por qué viene a por mí? El cabrón este A ver, a ver Vamos a ponernos A lanzapepo Por si acaso Viene por mí Lanzafuego ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar, boludo? No entiendo nada ¿Y este cabrón? ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué pasó a ti? A ver, estoy mirándolo bien Porque Mira Está medio cabreado Ando con lanzafuego Porque Lanzallamas Porque Todos los cabrones Palmo de una Parabra Que estoy cargando Ah, me quedé sin Congelado Para la mierda Pero esperense un poco Guacho Más por culo Todo junto Más por culo Pero los locos Estos son una plaga, boludo Y este cabrón ¿A ti qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cabrón? Pero Por rata Se supone que me tiene que defender Y viene a GD Esta rata Son muy estorbo Los locos Ah, por culo Maldito estorbo No Jajaja Obrele para arriba Obrele para arriba El grandulón ya no queda Estos bichos ratones Tampoco Ya está listo, ¿no? ¿Qué es eso? Está listo el bastón Me quedé sin bala, cabrón Sin munición Sin munición de nada, boludo Carajo Hizo el mal El gilipolle Esto es gilipollas Mirá, mirá, mirá Mirá, qué bonito, boludo Bosque revivido Estación de metro Será jefe final El Ryan ese Tiene pinta de que sigue Pero con las pocas balas que tengo Full botiquín Listo, listo, listo Me reverdea la máquina esa, boludo A ver, qué arma tengo A ver, yo tengo un poquito de bala Mirá, la pistola es media extraña, boludo Ah, esta fue la mejora que usé Por no mirar, boludo Como ah, nitrógeno líquido Acá, ¿no? No eres de la CIA, ¿verdad? Ojo Para, para Dirígete a la estación de metro No te preocupes Es simple cuestión de tiempo Que acabe encontrando el veneno adecuado Estoy aquí No me dice dónde ir A ver Ningún adjetivo activo Buena O sea, puedo ir a otro lado Pero no quiero Siguiente parada ¿Dónde era la siguiente parada? La casa de Ryan ¿Y dónde es la casa de Ryan? Si, el siguiente parada es la casa de Ryan Pero no No sé dónde es la casa de Ryan, boludo Hubo ahí un garantulón por ahí Metro de Rapture Arcadia Ahí dice ¿Dónde está la casa del man ese? Voy para otro lado Fort Frolic Eso no lo conozco Fort Frolic Por supuesto Los chicos de los laboratorios de Ryan Pueden hacerlo a prueba de pirata Eso significa que vamos a piratearlo Pablo Navarro Vamos a guardar contenido Metro de Rapture La Batisfera Ryan le ha entregado las llaves De Port Frolic A un Dalsander Coen es un artista Según algunos Yo opino que está Para que lo entierren He visto todo tipo de asesinos Bichos raros y rumpientes Active la música, boludo Oh, ahí se va Yo tenía que ir ahí Maldita rata Acá en el serrano Mirá, mirá, mirá Eso está mejor Atlas Ryan Atlas Ryan ¿Y este Cowan quién es? En otro tiempo se podía oír algo de frente en la radio El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu Así que adiós a esos dos fanfarrones Y hola a una venada Con Sander Cohen ¿Qué ha actualizado? Encuentra a Sander Cohen Vale Copeta no tengo nada Ah, es por aquí Ya casi estamos al final, creo Por ahí Esto no se abre Nada Entonces obligado tiene que ser por aquí ¿Qué pasa, crack? Para, para, que me sigo sin bala ¿Qué pasa, crack? Hostia, otro más Vamos por culo Oh, hay otro No tengo bala de nada, boludo Hostia, otro más ¿Dónde vas, pete? Otro más, boludo Ah, ¿dónde está? Cayó re duro Otro más No, boludo Así no se puede Todo el tiempo por la espalda, boludo Malditos bichos Todo el rato por la espalda Obviamente no hay chance No puedo pasar por la espalda No puedo pasar por abajo Paso por abajo Y ya Huyo, sí huyo Hostia Paso por abajo Me la revanto Usar Usar No saldrá bien No saldrá nada bien Ah, tendré que matar a todas estas ratas, ¿no? Supongo que será así Intercambio mejora Inventar los objetos No sé qué es eso Pero me lo llevo Carajo Mira No hay mucho tiempo esperando que llegue algo suculento a este lugar Pero no pasa más que para esto Me da igual, me da lo mismo Lo congelé, boludo Lo pirateo Lo cagué congelando Nada que ver Necesito a esta Vale Hostia Necesito Obligado a esta Esta Esto Esta Hacia abajo Una de esta Y una recta Y estaríamos a raíz Listo Ataca, ataca, ataca Uh Morido de una Congelado pa' la mierda Ataca, ataca, ataca Toma Vamos a cargar Viene otro Viene otro Viene otro Hostia ¿Qué pasó? Revienta, revienta, revienta Listo Tres Tres Uno Está abajo Listo, listo, listo Se abrió las puertas Mira Vamos a poder comprar una mierda Cuidado que ahí Trescientas mil millones de cámaras Trescientas mil millones de cámaras Ah, no Son luces Nada más Trescientas mil millones de cámaras Trescientas mil millones de cámaras Me pone a prueba la rata Esa Pongo a prueba A todos mis discípulos Necesito esta 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 Así Necesito uno para abajo Necesito puros rectos Esta me sirve Necesito más rectos O al menos Curvado Curvado también me sirve Hay más rectos Ah, sí, hay uno más Me hace falta este Y uno recto Necesito Este aquí Necesito uno Este justamente ¿Cómo? Ah, claro Necesito este Y listo Antes que me juguete esto Por aquí Un poquito aquí Ah, pues no Esto se debería de abrir Toda esta zona ¿Me logro? Zarpado No antes de pasar por ahí Inventar objetos No, acá nada Acá hay Cositas ¿Y esto? Es un ratón Este tan Le da Yo creo que para el próximo capítulo Recién voy a poder reventar A ese loco Esto no se abre todavía Bueno, le robo todo Lo robé todísimo Vamos a ver por aquí ¿Qué me dice que tengo que ir obligado? Acá, pero esto Ah, ¿será que esto lo tengo que partir? No, no No, no se parte Entonces vamos a probar Ahí por arriba Obligado Tiene que ser aquí Hay algo Hay una persona Ahí Vamos a ir por otro lado Entonces Yo creo que no se abre todavía ¿Dónde quiere que vaya? El antro Dice ¿Dónde Verga quiere que vaya? A ver, ¿qué dice? ¿Pero cuen quiere que Que entres al teatro Del salón de la flota? Trato de la planta superior Mira, la ranuda de plasmido Me sirve La ranuda de esto También me sirve Y nada más ¿A dónde quiere que vaya el cabrón este? ¿Será que es por aquí? ¿O me está llevando al mismo lugar? ¿Me lleva al mismo lugar el cabrón este? Voy a ir a bajar para ver qué onda El atrio Mira Toda esta zona Cabrón, que esto sale Mira, de ese sale sangre De ese igual, no sé por qué Como me llevo una de esas Uy, la musiquita Piratearme, ¿no? Automático ¡Hostia! Necesito Habilidad eléctrica Correte, inútil Y ahora No tengo para Cómo reventarlo Pistola Carga, carga, carga Vamos por culo ¡Hostia! Que no me dejan en paz esto Muerte congelado Pirateo automático ¿Dónde está el cabrón? Muerte para mierda ¡Uff! Pirateo automático Yo como es casi el final Supuestamente Pero nos vamos, nos vamos Vamos Bueno, aquí antes Que nos partan Acá hay cosita Voy a plagiar todo Aquí abajo Acá hay cosas Bastante piolas De ahí vine Acá hay respawn Acá la mierda De la sangre Un poquito balines Y aquí no hay nada más ¿No? Aquí a dónde tengo que ir Esto no se abre Esa es la puerta Que fui recién Y voy a bajar Para ver A ver qué más hay Por aquí Por ahí no Acá encontré algo No sé Acá encontré Acá habrá algo ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, mira, mira Agarra, agarra todo lo que se puede agarrar Hostia No ¿Muerto? ¿Y acá qué? No, acá habrá otra máquina De esta Agarra esa mierda No, rajé más acá Mucho quilombo Esta habitación ¿Qué? Aquí no hay más nada Uh, ¿y esto? Un salón De no sé El carajo Tirateado automático Money, vida Acá hay de todo, boludo Mira, mira, mira Otra mierda De esta Y ahora ¿Cómo lo parto? Te partí, ¿no? En teoría lo partí Bueno, vamos a volver Mirá Una cura No Abrir, dice Cerrada, dice Le encaja un tiro, ¿no? Ah, pues no ¿Y esta? Mirá Mirá Si me dice Que Un cofre Zarpado ¿Qué mierda Agua entonces? ¿Ya no me deja Hacer más nada? Está otro Salón de flota Algo Tienen que Hay por aquí Pero no sé El qué La musiquita Tony se abre No sé qué mierda Quiere que vaya arriba Todo Inventar 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 Objeto Acá no me deja Hacer nada Un aula Tendrá algún misterio Acá Pero no sé Qué Tendrá que tocar Esto Qué Verga Y esto Mejora genética ¿No? Acá hay Mierda Para Botiquín Y toda Esa mierda Y acá No hay más Nada Quieren Que Haga Una Quizá A ver Pista Parece El cohen Quiero que Antes Entre En el teatro El salón De la flota Objetivo Que Entres ¿A dónde? Aquí ¿No? A ver Ah no Era atrás Por aquí Pero si es aquí Esta puerta No se abre Información Ve allí E investiga Dice Claro Pero no se abre Y esa zona Se puede llegar Desde otro lado ¿No? ¿O no? No No se puede llegar Desde otro lado Desde aquí No Pero desde aquí No Desde aquí Me pone que no Ahí está el man Pues yo creo que Esto lo tendré Que ver Para el próximo Yo ya Y Te hice Paso ya Acá estoy Guacho Venida Venida Por mí No me deja Abrí No Acá Nada Bueno Yo creo que Le voy a dar Para el otro Así que Aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau